La prioridad será seguir invirtiendo en una sanidad pública que sea garantía de igualdad para todos los cántabros y para todas las cántabras, residan donde residan y tengan la nómina que tengan. Los hechos son claros y además constatables. El compromiso del Partido Socialista es claro, aumentar las plantillas de profesionales que atiendan en nuestros hospitales, que atiendan en nuestra atención primaria, para garantizar que combatimos también las listas de espera quirúrgicas, que estamos mejorando ya, pero que queremos que mejoren aún más compromisos que tienen que ver también con la mejora del servicio de transporte sanitario, con ese compromiso inequívoco del Partido Socialista de Cantabria, de que el servicio de ambulancias pase a formar parte del entramado público del Gobierno de Cantabria, mejorando la calidad de los puestos de trabajo que ofrecemos y, por lo tanto, también mejorando la atención que prestamos a los y las pacientes de Cantabria en sus traslados a los hospitales en ambulancia o a la atención urgente, con un proyecto pionero en Cantabria, que es la dotación de una helisuperficie en Valdecilla, compromiso patente en el programa electoral del Partido Socialista y conseguir también un helicóptero medicalizado que garantice la mejor atención urgente en las diferentes zonas rurales de Cantabria. Avanzar sabiendo que tenemos que liderar la investigación con proyectos pioneros como el tratamiento CAR-T, que sitúa al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y a los hospitales públicos de Cantabria como referencia nacional en la lucha contra la enfermedad. Compromisos, todos ellos, del Partido Socialista para garantizar la mejor sanidad pública frente a una derecha que conocemos bien en Cantabria, que lo único que hizo fue recortar en la sanidad pública, generando graves perjuicios a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, también a las plantillas de profesionales, una derecha que privatizó Valdecilla. María José Saida de Buruaga lo hizo conscientemente como vicepresidenta y consejera de Sanidad con un contrato público-privado que ha dado muchos problemas en la gestión que hemos solventado y que lamentablemente seguirá dando problemas mientras siga vigente. Nuestro compromiso es incorporar cada servicio a la cartilla pública de servicios en la sanidad pública.